Flor y Canto presenta Y dijo, derribaré mis graneros Y después diré Tengo muchos bienes, disfruta la vida Come, bebe Insensato Esta misma noche vas a morir ¿De qué te sirvieron tus bienes? Así le pasa el que acumula para sí Y no para Dios Queridos hermanos El dinero es peligroso Dios nos ha dado todos los bienes Para que los disfrutemos correctamente Pero si alguien pone su corazón en el dinero Está en peligro de perderse Ojalá y todos sepamos utilizar los bienes Como Dios quiere para todos Y compartir, acumular bienes para el cielo Compartiendo con nuestros hermanos La bendición de Dios en el potente Padre, Hijo, Espíritu Santo Hacienda sobre ti, conezca para siempre Amén Saludos desde San Blas Glor y canto Santa María, Reina de la Paz